Oh, al pasar por el desierto no temas, mana del cielo caerá, nada te faltará, su mano te sostendrá, te sostendrá, agua de roca fluirá, fluirá. Aunque un ejército acampe en contra de ti, nada te tocará, Dios te salvará, es de nuestra esperanza, nadie más lo hará, máxima autoridad, es de nuestra verdad. Y de día con luna de nube, de noche con luna de fuego, oh, de día con luna de nube, de noche con luna de fuego, oh, avivamientos con prenatura, bajo la atmósfera de Dios nuestro Salvador. Avivamiento sobrenatural, función poder de lo alto, fuego que quema, que quema.